Este trabajo lo hizo en 1996. Y era la primera artista que hablaba de abusos y violencia en niños. Este trabajo lo compró en el Museo de Bonn. De la BKA es la seguridad social alemana. Les dio las cifras oscuras. Y era que se violaban a las niñas. Hacía un porcentaje y jugó 32 vestidos de niñas y 7 pantalones de niños. Y ahora tenemos 12 de niñas y 6 de niños. ¿Y qué es? ¿Qué material es? Las cifras las cifras las cifras.